Elite Copertone, cubierta de ciclismo En primer lugar he de decir que utilizo esta cubierta con un rodillo Elite de gel. Habiendo utilizado en el mismo rodillo cubierta Stax, la azul y Victoria Zafiro la marca Elite es la que más me está durando. La azul de Tax en dos meses estaba cuarteada, y al tercero tenía una hernia que imposibilitaba su uso. Las Victoria me aguantaban seis o siete meses. En ese periodo de tiempo estaban muy cuarteadas por los flancos. Elite es todo un descubrimiento ya que en seis meses están como nuevas. Por supuesto siempre pongo la Max. Presión admitida en todas las cubiertas. No se gastan prematuramente por estar flojas y soy constante en los entrenamientos. Más o menos las mismas horas a la semana. Por eso comparando las tres marcas sin lugar a dudas me quedo con Elite. Ya digo, usada con un rodillo Elite de gel. No se si las Tax irán igual con rodillo de su marca. Pero yo ya no cambio. ¡Adiós! Broadrock soporte de rueda delantera para bicicleta Por el precio se está muy bien, muy buena calidad, lo único es que trae consigo un olor a plástico muy fuerte, por lo demás increíble, estable, y resistente. Sí, lo recomiendo. Calce rueda delantera o metrainer gel block Producto muy recomendable. Empece con el rodillo con la rueda apoyada en dos libros, que pueden valer, pero no hay color con poner este soporte. La bici se vuelve súper estable, incluso de pie y dándole bien de potencia. Con el peso de tu propio cuerpo, la goma roja que pega al suelo hace que no se mueva nada. Lo tengo directamente sobre parque y no deja ninguna marca. Para los que dicen que es grande. Pues es como. Tiene que ser para abarcar en condiciones un buen arco de rueda, más pequeño no funcionaria. Recomendable 100% por el precio que tiene. Sportstech esterilla protección de suelo 4. 6 milímetros Por error, pedí un tamaño menor de lo que necesitaba. Quería pedir un tamaño adecuado para una cinta de correr, pero acabé pidiendo uno del tamaño de una alfombrilla de baño pequeña. El caso es que al solicitar la devolución, el sistema de Amazon me indicaba que debía de enviar yo el producto a Alemania y correr con los gastos. Eso me sorprendió y contacté con el vendedor. No solo me han llamado por teléfono para disculparse, sino que me han contestado por escrito, que me abonan la esterilla y no hace falta que la devuelva. Sobresaliente servicio y no lo esperaba. La verdad. La alfombrilla. En cualquier caso, es de gran calidad y cumple su propósito de amortiguación y protección del suelo. En mi caso parqué. Polar Bluetooth Smart. Sensor cadencia. Es un buen complemento para Polar 650, aunque es caro con respecto a otros sensores del mercado, teniendo en cuenta que no es posible sustituir la batería que incorpora y que tarde o temprano, requerirá cambiarlo por otro nuevo. Esperemos que Polar saque sensores de cadencia. Velocidad con batería sustituible, al igual que ya hizo en su día con los sensores HRM de pulso. Tecnista Industria TAC 700 x 23C. Cubierta. Nada más tocarla se nota que no es un neumático preparado para la carretera. Es súper rígido y lo notas sobre todo cuando lo estás instalando en la rueda. Algunos neumáticos soy capaz de colocarlos sin necesidad de usar desmontables, pero está imposible de lo rígido que es. Una vez bien colocado da la sensación de que el rodillo hace un poco menos de ruido que con el neumático convencional de carretera que usaba antes. Y sobre todo, el rodillo no patina nada, cosa que antes sí que me ocurría. Buena compra. Recomendable si utilizas mucho el rodillo. COOSPO Sensor de Velocidad o Cadencia Lo he comprado para usarlo con un cuenta kilómetro Sigma Rocks 10, y para utilizarlo en el rodillo con Swift. Es mucho mejor y más cómodo que el velocímetro original de Sigma, ya se me han estropeado dos, y no necesita imanes, se coloca en el buje con una goma y listo. El equipo lo reconoce enseguida porque emite vía AntMass. También lo empleo para hacer rodillo en Swift. En este caso, a través de Bluetooth. Me costó algo más emparejarlo, pero una vez conseguido se conecta siempre. Puede emplearse también para medir la cadencia. Para cambiar de una función a otra hay que poner y quitar la pila y fijarse en el color de unos LED que están debajo de la tapa y se ven poco. No muy intuitivo. A veces parece que no quiera cambiar el color de la luz, pero finalmente se consigue y solo hay que hacerlo una vez. TAC SUBEOR CICLE TRAINER SKILINER Soporte Necesario, se aprecia bastante diferencia de usarlo a no hacerlo. Evitas gran parte de la inclinación que coge la bici al colocarla en el rodillo, y eso se agradece en la zona perineal. Tiene una buena base y bastante adherencia, yo lo uso en grés y no se mueve nada. Se puede guardar con el rodillo, ya que los cierres encajan en el soporte, quedando así bastante recogido el conjunto. Recomendable. El IT rampa rodillo Me compré este rodillo principalmente para usarlo con el software Swift y funciona perfectamente. Lo he conectado con el iPhone 7 Plus a través de Bluetooth y Swift va perfectamente. También lo he usado con PC y el iPhone como mando a distancia. No lo he utilizado con conexión ANDMAS pero también es posible. El cuadro es muy sólido y el mismo como en algunos modelos de elite más simples. Por ejemplo el nuevo MAG Force. La sensación de pedalear es bastante realista y el motor es capaz de producir mucha resistencia. Cuando la resistencia está al máximo. Por ejemplo cuando Swift está simulando una subida muy inclinada. Hay que concentrarse un poco para pedalear de una manera redonda pero en otras condiciones la sensación es muy parecida a montar en carretera. También viene con una app de elite que tiene algunos modos de entrenamiento interesantes pero hasta ahora solo lo he utilizado esporádicamente. ¿Qué es lo que se hace? Garmin Unisex Adultos Access Es una herramienta esencial para utilizar rodillo en casa, pero si salimos al exterior hace mucho más precisas nuestras rutas. Vale la pena comprarlo para los que queréis tener precisión en vuestras medidas y es muy fácil de colocar y sincronizar. Para activarlo basta con pedalear. Hunter Legend Mate para equipo de gimnasia base Compramos esta mate 4 milímetros para una máquina de correr junto con la Acerto 31141 de 10 milímetros. Base para lavadoras para tener una protección extra. Vivimos en un sexto piso. Hicimos una prueba cuando nos llegó la cinta con una persona de 75 kilos corriendo a toda velocidad y bajamos a ver cómo lo escuchaba nuestro vecino. Las vibraciones y el ruido general eran importantes sobre todo cuando somos tres personas las que usaremos la cinta casi a diario. Cuando hoy instalamos las dos mats, quizás una exageración usarlas juntas, el resultado fue increíble. Bajamos a ver al vecino y las vibraciones casi no se sienten solo el ruido del motor que se escucha mucho menos de lo que se escucha cualquier lavadora de nuestro piso o los pisos colindantes. En la página web de Acerto de Alemania pedimos una Mate 8 milímetros. No la venden en Amazon, pero creo que la devolveremos porque con estas ya nos basta. Calidad Alemana Envío perfecto gracias a Amazon Elite Rampa Rodillo Me compré este rodillo principalmente para usarlo con el software Swift y funciona perfectamente. Lo he conectado con el iPhone 7 Plus a través de Bluetooth y Swift va perfectamente. También lo he usado con PC y el iPhone como mando a distancia. No lo he utilizado con conexión AntMass pero también es posible. El cuadro es muy sólido y el mismo como en algunos modelos de Elite más simples, por ejemplo el nuevo Mac Force. La sensación de pedalear es bastante realista y el motor es capaz de producir mucha resistencia. Cuando la resistencia está al máximo, por ejemplo cuando Swift está simulando una subida muy inclinada, hay que concentrarse un poco para pedalear de una manera redonda pero en otras condiciones la sensación es muy parecida a montar en carretera. También viene con una app de Elite que tiene algunos modos de entrenamiento interesantes, pero hasta ahora solo lo he utilizado esporádicamente. ¡Suscríbete al canal!